Ella se contradice que no lo hagan en el carro y se lo hagan en la cama No en el baño ni en la sala ella me engaña No en el papel de niña sana porque le gusta que nos miren cuando la hacemos en la ventana Ella le encanta que la apasionen, que la toquen, que la besen por el cuello y que la jalen por el pelo Ella me dice que no es una chica como esa, dice que está mintiendo por la manera en que me besa Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella me dice que me re de su cara laña, soy yo loco no conoce mi calaña Suéltame algo, no seas tanta caña, recuerda tener de la falsita manía No lo que sea que está en la boca, mi puerta, mi punga, la mujer sabe que los marca Cuando tú no la anotas papito, no me tome la pie Ella no se quita, mami se te quita, si lo hacemos en el beso vamos a hacer una fiesta Vamos a hacer una fiesta, quítate el pantalón mamá que yo soy quien la aprieta Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Ella me dice que no es una fiesta, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Ella me dice que no es una fiesta, olvido la noción del tiempo siento que pierdo el control Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Solo dame tu momento, un pa' tu cuerpo, es que yo quiero seguir pa' tu movimiento Cuando me bailas lento, me tienes muerto, me haces perder la noción del tiempo Y cuando me das un beso, me prendo y caliento, me siento, pretendo que me dé un poquito de eso que tienes ahí Cuando yo le doy un beso, se prende caliente, se siente, pretende que le dé un poquito de eso que tengo Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Desde que te vi aquel día, me di cuenta lo que quería Pasar contigo tu una noche, para yo cumplir tus fantasías Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Mientras yo, olvido la noción, del tiempo siento que pierdo el control Ella quiere que le definan el amor, de sucio y la traición Mientras yo, olvido la noción, del tiempo siento que pierdo el control Oye, nosotros venimos del más allá Son muchos los cantantes, pero pocos los prospectos O sea, nosotros somos otra cosa De solo escuchar la combi, se sabe que es un clásico M Music y Baby Racky Gringo El dúo de mayor trayectoria, con el dúo del sex Flambe, con DJ Eddie, hey Borre esta Jumbo, un rap de competir que no puede También el hey, chanchimai, con Baby Racky Gringo Para M Music Ok